Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en Close Up Vamos a ver una cápsula muy interesante Acerca de la fotografía en el cine Vamos a ver la cápsula Regresamos para despedirnos ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como La fotografía de esta película está muy bien lograda O no me gustó para nada la foto de esa cinta O cualquier frase donde se nombre la palabra fotografía Como un elemento importante dentro de una película Pero realmente entendemos qué quiere decir esto Hoy en Close Up vamos a conocer un poco más a fondo Uno de los elementos más importantes dentro del proceso de creación fílmica La fotografía cinematográfica Cuando hablamos de fotografía en el cine Nos referimos a la actividad que consiste en la creación artística y técnica de las imágenes Para la puesta en escena de cualquier producción audiovisual Esta labor es desempeñada por el director de fotografía Quien es el que determina y supervisa los parámetros técnicos y artísticos Para la toma de imágenes En particular la iluminación, la composición visual, los encuadres y los movimientos de cámara Pudiendo manejarla él mismo o un operador especial Su área de responsabilidad abarca tanto el campo técnico como el artístico Y su labor a grandes rasgos consiste en registrar en la cámara las escenas de un rodaje Dotándolas del sentido estético correspondiente con la historia y la visión del director Muchas veces, olvidados o denostados, los también llamados cinefotógrafos Son la primera autoridad técnica antes de empezar a rodar También pueden ejercer una influencia decisiva en el valor estético de una película Al lograr transmitir sensaciones y mensajes a través de la luz Los encuadres o el uso de la cámara como elemento creador del discurso de un film En películas con poco presupuesto, el fotógrafo es el encargado de manejar el equipo En caso opuesto, cuenta con un equipo a su cargo conformado por un operador de cámara Un asistente, un gaffer y muchos otros Figura importantísima dentro de un rodaje y muchas veces en postproducción Es fundamental que él y el director encuentren una buena sintonía creativa Y que se comprendan mutuamente durante la filmación de la película Ya que el director de fotografía será el encargado de la elección de las lentes y objetivos De la emulsión, de la velocidad de la película, del formato, del soporte, de la altura y la posición de la cámara Del estilo, del movimiento de los actores y de muchas cosas más de la puesta en escena Dicen que el cine es principalmente luz y si tomamos en serio esta aseveración El cinefotógrafo es un elemento imprescindible en cualquier rodaje Ya que si hay alguien que trabaje con este elemento es precisamente él Quiero recordarles las redes sociales para que nos sigan Para que nos agreguen al Facebook A través de todo esto que nos pueden contactar de manera muy rápida Muy sencilla y nos pueden decir todos los comentarios que ustedes quieran A través del Facebook como Close Up Cine al Aire Y si no a través del Twitter que es Arroba Cine al Aire TV ¿Cierto? Ya me lo aprendí porque todavía no me lo aprendía Pero ahí está Y el teléfono 295 99 55 Y bueno está cápsula Esperemos que hayan aprendido mucho sobre la fotografía en el cine Y le voy a preguntar a Alex que me intriga mucho ¿Quién es su fotógrafo favorito? Bueno pues mira La verdad es que a veces es difícil decir cuál es Hay muchos muy grandes cinematógrafos Creo que ahorita uno de los vivos que más me gustan es este Emanuel Uvesky además bueno mexicano Mexicano De los pocos Eterno nominado a los Oscars Lleva creo que 5 nominaciones y a la fecha no ha ganado Porque ya le llegará su momento Porque además él ha sido talentoso desde muy joven También Christopher Doyle el director de fotografía Que suele trabajar con Wong Karwai Este muy talentoso director honkoneano Me encanta también lo que hace Janusz Kaminski que siempre trabaja con Steven Spielberg Hay muchos muchos fotógrafos que pues bueno hace una excelente labor Es muy común que solo nos enfoquemos en los directores y en los actores Pero hay que tener en cuenta que pues el cine es un esfuerzo colaborativo Y es a través de estos excelentes técnicos que podemos meternos en estos mundos Y pues yo sí diría que en cuanto a la visión artística de una película Creo que después del director y quizá el diseñador de producción Pues los directores de fotografía pueden... Son súper importantes claro porque pues es toda la parte visual Lo que estás viendo bueno es gracias al director de fotografías Y bueno todo lo que implica esto que es un gran esfuerzo Ya nos tenemos que ir, ya se acabó el programa Pero nos vemos el próximo jueves, el próximo martes Porque no es cada jueves, es cada martes y jueves este programa Esperemos que la pasen muy bien Tienen fin de semana para ir al cine Alex se está burlando de a mí porque se me está... No, 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 yo la verdad no estoy riendo por mi lado Me acordé de un chiste de... Sí, claro Bueno pues ya nos vamos, pásenla muy bien, es fin de semana Y nos vemos el próximo martes Yo te voy a pasar más Y nos vemos el próximo martes Yo te voy a pasar más ¡Tac! 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 ¡Tac!، te voy a pasar más! ¡Suscríbete!